El estado del avance de las obras de los casi 3.000 locales, 2.800 y algo de la ANEP, donde creo que las realizaciones han sido muy importantes. En las pequeñas localidades del interior, en la ciudad del interior, son fáciles de visualizar y la gente la ve. En Montevideo cada vez más se ve lo que es el mantenimiento, el esfuerzo de mantenimiento en ampliación y en obra nueva. Ese va a ser un tema que permanentemente va a estar en la agenda, pero creo que se ha hecho un enorme esfuerzo que hoy permite que la máquina estén funcionando, yo no sé si a pleno, pero a muy buen ritmo. Espero que las clases en el año próximo comiencen sin que esto sea un tema, a pesar de lo cual, un tema complicado, a pesar de lo cual siempre, dado el parque de inicio importante, el importante retraso en el mantenimiento, siempre van a haber dificultades. Pero creo que la ANEP ha asumido con una gran energía este tema y la coordinación con la Corporación para el Desarrollo ha llegado a un punto óptimo, el trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas igualmente, la coordinación con las 19 intendencias en lo que tiene que ver con mantenimiento y muy particularmente en el tema de escuelas rurales funciona muy bien, los propios programas de la ANEP igualmente. Se están cumpliendo entonces con los cronogramas, ¿esto implicaría de que no se generara un problema mayor, un problema quizás a importante cantidad de centros educativos? En los años que han transcurrido en esta administración, los problemas ocurrieron en momentos en que se trabajaba intensamente, así que atrás de los problemas no solo había una necesidad de poner un esfuerzo de gestión en la mayor velocidad, sino creo que había otros factores que no se referían estrictamente a ese compromiso con la sobreviviente.